de los días solo vino uno a darle las gracias vino uno solo de resto no vino absolutamente nadie y luego no ocurre ahí es hay que dar gracias por todo al cosmos, al universo a las fuerzas energéticas a las fuerzas espirituales a todo lo que nos va a dar visible o invisible en el así es así es no podemos hacer lo que yo siempre les digo comernos un fruto que nos da la tierra y disfrutar primero antes de comernos el fruto hay que darle gracias al altísimo para que nos siente al altísimo que es al altísimo campo espiritual el que brota como decían los indígenas, los aborígenes nuestros patronos, los taita, los mamos hay que dar gracias a la pachamama a la madre naturaleza porque ellos creían en una época que la naturaleza era una mujer y que daba fruto hasta que vino la religión y empezó a depudarla con Natala vendiéndose, entregándose y haciendo el mal porque no todos los que rezan son buenos ni todos los que oran son malos muchos dirán señor, señor y en tu nombre no hicimos milagros y en tu nombre no estuvimos en misas, en rituales, en iglesias evangélicas si las iglesias evangélicas son buenas ¿por qué el diablo lo sacan dentro de las iglesias evangélicas? tenga usted cuidado de una brujería de una hechicería de un mal postizo si usted llega al pie de una iglesia evangélica tenga mucho cuidado porque sencillamente cuando empiezan a expulsar espíritus a expulsar y a giruzar y usted no tiene una protección allá le llegan ¿qué pasó cuando Jesús cogió el endemoniado garadero? ¿qué pasó? los marranos salieron de ahí y le dijeron dénos permiso de meternos en los cerdos cuando no hay cerdos en su casa ¿en quién se meten? en el menor de sus criaturas ahí viene el principio de leucemia viene el cáncer vienen las enfermedades hay que sacar una ley para que retiren todas las iglesias evangélicas ojalá que las quiten pero si no las quiten por lo menos que las retiren que las alejen de las ciudades usted dice no, es que el hijo mío es bruto porque es que no le entra en el...